Estoy feliz porque los reyes me trajeron a Salta, mirá, la verdad que estoy feliz de este festival hermoso, lleno de gente y gracias por convocarme para poder traer un poco de alegría y de amor a tantas familias, porque son un montón, así que preparándome para darles todas las mejores canciones y bueno, y todo mi amor. Creo que bueno, actualizándome todo el tiempo con lo que voy haciendo y la verdad que con amor, con lo que me caracteriza, con ser como soy y transmitirle siempre eso, ¿no? Alegría, música, valores y siempre sano, todas las cosas sanas, la verdad que amo, amo hacer lo que hago y poder estar hoy en un día tan importante para ellos, que es reyes, ¿viste? Es importante, Betty. Bueno, la verdad es una alegría enorme que esto está ya sucediendo en Salta, gracias Topa por venir y un montón de artistas y juegos, ha sido una tarde hermosa que tiene que ver con celebrar en familia, ¿no? La ilusión que genera Reyes, celebrar a los niños y desear que este sea un buen año para todos los niños de Salta. Así que gracias por estar acá y a seguir celebrando este Día de Reyes en la Ciudad de Salta.